¡Felicitaciones por tu cirugía! Desde hoy comenzarás a ver un mundo lleno de colores, con nuevas oportunidades. Sigue las recomendaciones generales post quirúrgicas. Tu especialista te dará el día y la hora de tu cita de control. El especialista te indicará qué actividades puedes realizar y cuándo puedes reiniciar tu vida con normalidad. Debes aplicarte los medicamentos como te lo indique el especialista y sigue sus recomendaciones al pie de la letra. Al ducharte, evita que el agua, el jabón y shampoo caiga directamente sobre tus ojos. En caso de lagrimeo, seca tus ojos con un pañuelo facial desechable y no debes reutilizarlo. Evita la exposición o contacto con el polvo, humo, aire, animales, objetos y áreas contaminadas directo en los ojos. Según las recomendaciones de tu especialista, evita agacharte. Hacer esfuerzos físicos y levantar objetos pesados durante el tiempo que él te indique. Verifique con tu especialista si debes mantener alguna posición corporal durante el postoperatorio. Usar lentes o gafas con filtro UV para protegerte de la luz fuerte y del sol el tiempo que tu especialista te indique. Consulta inmediatamente con tu especialista si presentas Pacientes de cirugía plástica ocular Secreción abundante Hematoma en sitio de la herida Enrojecimiento y o calor En cirugías oculares Fiebre Dolor intenso en el lado de la cirugía Secreción abundante Pérdida de la visión Ojo rojo Hoy se inicia una nueva etapa Empieza a saber los detalles a tu alrededor que hacen maravillosa la vida Gracias por confiar en nosotros y permitir a nuestros profesionales cuidar tu salud visual ¡Gracias!